El paleno de Ramírez echa el pañal al paladero de José que está descansando ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Como tormenta se ve entornado Es que entornado y al frente al rayo y se ve fiesta Un norteño va a sonar El echadito a los camaradas Se encuentra lejos en su cabal Que le gusta andar ¿Cómo le pregunto a usted? La bonita de ese análogo Pide al tiempo que no pueda bailar Con un amplio en su canción Esta noche abre cerró Que se abrió el buen Y con agua para los chacas Para el aliviano Esta noche abre cerró